El acné perjudica gravemente la autoestima. El acné es la enfermedad más frecuente del ser humano y afecta especialmente a los adolescentes. Se calcula que 3.5 millones de jóvenes sufren este trastorno multifactorial de la piel que se genera en los polículos polisebacios de la cara, pecho o espalda. Aunque generalmente es una dolencia leve, puede agravarse, condicionar la calidad de vida y provocar otras afecciones importantes como depresión, ansiedad o fobia social. La sutileza del dermatólogo para captar y orientar el estado psicológico de los jóvenes constituye uno de los pilares fundamentales para que se impliquen en el tratamiento y reciban el apoyo emocional que necesitan. El acné se inicia en la adolescencia, una etapa muy importante en el desarrollo físico y emocional en la que la imagen es fundamental. Por eso es frecuente ver cómo esta dolencia que no reviste gravedad puede crear problemas psicológicos importantes. Hay muchas chicas que no se atreven a salir de la casa mientras tienen los granos en actividad y a veces responden autolesionándose, quitándose espinillas y haciéndose grandes heridas para solucionar el efecto visual. El principal factor es un cambio hormonal que esta hormona viene y estimula mucho a las glándulas sebáceas que están básicamente en el centro de nuestra cara pero también en el pecho y la espalda. El acné juvenil es una de las enfermedades dermatológicas más comunes en el mundo. Para Díaz Pérez, presidente de la Academia Española de Dermatología, lo importante es que los jóvenes acudan al dermatólogo lo antes posible para que se trate y además hable con ellos. Charlar con los pacientes es fundamental porque a veces el solo hecho de dedicarles un tiempo y explicarles los distintos aspectos de la enfermedad les hace sentirse comprendidos y evita que requieran atención psicológica. No debemos olvidar que los adolescentes magnifican las cosas que les afectan y una pequeña lesión que para el dermatólogo no tiene importancia les amarga la vida. Un análisis reciente de los artículos publicados en prestigiosas revistas científicas internacionales sobre las repercusiones psicológicas del acné. Según refleja el libro Vivir en el Acné, editado por publicaciones Permanier, desvela, entre otras conclusiones, que los pacientes con acné presentan un grado de disfunción social y emocional, comparables a las que viven enfermos crónicos incapacitados con artritis o epilepsia. Asimismo, pone de relieve que la ansiedad y la depresión son los trastornos psicológicos más frecuentes. Igualmente, destaca que la baja autoestima o la evitación progresiva de las relaciones sociales de estos pacientes puede llevar a la fobia social. Lo más importante es que los dermatólogos estén atentos a cualquier alteración psicológica que pueda apreciar y sean conscientes que si los síntomas no desaparecen, deben ser remitidos al psicólogo. Todavía no se conoce exactamente. Y para tratar este tema, nosotros nos encontramos ya con nuestra especialista, la doctora psicóloga Stephanie Sumárraga. Doctora, ¿cómo está? Es de un gusto tenerla aquí en Saboreando la Mañana, el día de hoy, para tratar este tema. Pudimos ver un poquito en la nota, pero usted en su experiencia, ¿cómo es este trastorno, este miedo, estas ganas de no salir, de quedarse metida en la casa de los jóvenes, especialmente porque, claro, atravesamos una etapa en la adolescencia que se presenta mucha más cantidad de granos en nuestro rostro. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, en los adolescentes sabemos que inicia cambios biológicos, cambios físicos y también cambios conductuales. ¿Por qué existen estos cambios? Por lo que ya mencionábamos en el reportaje, ¿no? Los cambios hormonales generan estos cambios biológicos, cambios físicos y conductuales. En sí, el ser humano siempre requiere de una atención y requiere de una aprobación. Y esto se acentúa más cuando estamos en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia y en la pubertad. La adolescencia se clasifica en tres etapas, de 10 a 13, que es la primera adolescencia, y después de 13 a 17 años y después de 17 a 21 años. Cuando se acentúa más estos cambios de conducta y buscar más aprobación social es cuando empezamos, ¿no? A los 13 años. Entonces, una aprobación social siempre importa bastante el aspecto físico y es cuando te preocupas más del físico, de cómo te ves y obviamente al buscar aprobación en el medio, en donde se desarrollan los adolescentes, que es con sus amigos. En el colegio existe más esta preocupación de verse bien. ¿Cómo afecta al adolescente el tener el acné o muchas veces las secuelas del acné, que son las manchitas en la cara? Muchas veces provoca incluso hasta un bullying en el colegio y esto provoca un aislamiento. Entonces, este aislamiento da, puede dar muchos trastornos, ¿sí? Puede ser agresividad, ¿sí? El adolescente reacciona con agresividad ante su familia. También existe la ansiedad, la depresión y también puede causar una fobia social. Y todos estos trastornos al estar aislados o unidos puede llevar incluso hasta un suicidio. Doctora, el tema, bueno, el tema cuando eres adolescente, tu físico importa mucho y sobre todo tu rostro, es muy importante, el acné puede afectar a la autoestima. Muchas personas que están pasando por esta situación, muchos jóvenes, en el caso de las mujeres, digamos, tienen el maquillaje. El maquillaje, de cierta forma, les ayuda a cubrir un poco eso, pero a veces también evidencia un poquito más. Entonces, generas como una doble tensión, el maquillaje también me está gustando un poquito más. Y el caso de los hombres, dicen, no, yo no puedo usar maquillaje. Incluso si llegara a usar maquillaje para tapar esto, el bullying sería el doble. ¿Qué ocurre con el tema del maquillaje ahí psicológicamente? Bueno, hablando dermatológicamente al inicio, el maquillaje no es saludable cuando hay una situación de acné. En todo caso, sí, cuando ya empieza la adolescencia, las chicas sobre todo empiezan a usar el maquillaje, el maquillaje de su mamá, de su abuelita, de las personas que le rodean, de sus amigas, se intercambian maquillaje y esto aumenta el tema del acné, ¿no? Y, bueno, también el tema del maquillaje es bastante importante el punto de vista dermatológico, ¿sí? Las recomendaciones dermatológicas en ese momento es muy importante, el tratamiento dermatológico. Entonces, si yo utilizo el maquillaje de mi abuelita, de mi mamá, de mis amigas, eso empeora mi aspecto físico, ¿sí? Entonces, el dermatólogo en este momento juega un papel muy importante para no llegar al tratamiento psicológico, ¿no? Las palabras de la tranquilidad que el especialista dermatólogo dé al paciente da mucho que un soporte emocional bastante fuerte en el adolescente. Préveamente, entonces, nosotros como padres, ¿cómo deberíamos apoyarlos? Porque muchas veces por el bullying de colegio, muchas veces viene dentro de casa un hermano que le molesta con epítetos inapropiados a su hermano. ¿Cuál debería ser la actitud dentro de casa? Porque se creería que cuando peor están emocionalmente, sería como mágicamente que se acentúa el problema. ¿Cuál debería ser la actitud en casa de los padres del apoyo? Claro, el adolescente en sí trata de aislarse siempre, ¿no? Es un comportamiento, digamos, normal en el adolescente aislarse. Pero en casa es muy importante encontrar sus potencialidades, ¿sí? Tratar de compartir las actividades que tenemos con los adolescentes, puede ser deporte, música, arte, algo que tal vez le guste hacer al adolescente. Y como padres de familia, tratar de investigar un poco más sobre los gustos de ellos y acercarnos de esa manera. Porque si nosotros vamos donde un adolescente y le decimos, oye, ¿qué te pasa? O ¿por qué estás así? O ven acá, no te encierres en el cuarto, ellos se aislan más. Y mucho más si hay un aspecto físico que les está estorbando. Muchísimas gracias a nuestro especialista el día de hoy por estar junto a nosotros. Volvemos siempre a lo mismo y es la comunicación con nuestros hijos. A todos nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas de atravesar por las circunstancias. Sí, sabemos lo duro y lo complicado que es. Mucho más cuando son adolescentes y como nos mencionaba la especialista necesitan aprobación de la sociedad pues para estar tranquilos. Así que lo más importante es la comunicación que nosotros como padres podemos tener con nuestros hijos. Gracias nuevamente por estar junto a nuestro especialista.